Aunque lo parezca, no es una obra normal, ¿no? Efectivamente, es una obra en la que estamos utilizando métodos de bioconstrucción. ¿Eso qué significa? Pues Aysena es una sociedad cooperativa que nace con la idea, dedicada a la bioconstrucción, que nace con la idea de crear espacios saludables. Entonces nosotros utilizamos materiales ecológicos y naturales que la naturaleza nos provee para sustituir los materiales que nos pueden aportar tóxicos o problemas como alergias, sensibilidad química... ¿Y cuáles son los materiales que utilicéis vosotros de bioconstrucción? Pues utilizamos muchos materiales. En este caso es arcilla micronizada, que viene de Teruel. Es una arcilla que tiene un montón de propiedades, sobre todo saludable. Pero también trabajamos con materiales de cal, hacer casas de paja, adobe... Pero son principalmente materiales naturales. La placa que nos viene ya prefabricada desde Teruel es arcilla micronizada con... ¿Se toca y ya sale con...? Con una fibra que es paja y esta fibra de yute que le da resistencia. Entonces esto es lo que va atornillado a la pared antes de preparar los morteros de acabado. Claro, pero tocándolo parece esto poco resistente, ¿eh? No, sí, sí que es resistente, sí. Y esto es lo que le da todas las propiedades de aislante acústico y térmico. ¿Esto es una obra normal que sustituiría? Esto serían todo fibras con químicos, con resinas, etc. Que se cubren entre el cemento, supongo. Sí, esto iría por debajo del ladrillo. ¿Y este tipo de material, en este caso para esta oficina, qué va a conseguir? Lo que has dicho antes, me imagino que regula la temperatura y qué más. Sí, ellos otra cualidad muy importante es lo que se refiere al sonido, la acústica. Entonces ellos están montando aquí un showroom para su empresa, para su material que es de alta tecnología. Entonces el barro les va a aportar una sonoridad muy buena, la regulación de la humedad a los trabajadores, absorbe los olores. Entonces una persona que pasa tantas horas trabajando en un espacio, al final es un grado de confortabilidad. Tengo que decir que esta oficina está justamente en Plaza España, que es una de las zonas con más ruido de todo Zaragoza y que les venderá muy bien. También les aislará del ruido exterior. Daniel, tú eres trabajador de esta empresa. Sí. ¿En qué consiste esta oficina que hacéis? Pues somos una empresa a la que nos dedicamos a la comunicación visual, audiovisual e interactiva. ¿Por qué decidiste apostar por la bioconstrucción? Bueno, porque los elementos naturales se enlanzan muy bien con nuestra filosofía de empresa. Apostamos también por los materiales de cercanía, como es el caso de este producto. Y nos han hablado muy bien sobre sus cualidades acústicas y siendo que estamos trabajando justo en Plaza España, así que, pues bueno, pues notamos ciertos problemillas acústicos con relación a la calle, pues temas de autobuses, cambia. Y bueno, es una forma de poder aislar y de poder crear un mejor ambiente de trabajo. Por ejemplo, en este pilar pasado, estuve trabajando en una casa en Gerona, una casa de paja. ¿De paja? De paja, absolutamente bueno, de paja. Las estructuras de madera y los muros son de paja. Imagino que será la casa entonces más fresca, ¿no? Es más fresca, es más caliente, está totalmente aislada. Imagínate el poder de desilación que tiene una bala de paja. ¿Y es igual de resistente que...? Igual, igual. No es como la de los cerditos que se la vaya a valer. No, no. Todo lo contrario. Y la gran pregunta, ¿este tipo de obras son más caras que las normales? Depende de materiales. Una casa desde cero, pues está exactamente lo mismo haciendo una casa de bioconstrucción que una casa convencional. En este caso, por ejemplo, que están utilizando una arcilla especial, ¿va a ser más cara esta obra? Hombre, esto sería más caro que el yeso, por supuesto, pero es que claro, la diferencia es brutal. El yeso acumula ómeda, esto es lo que hace regular la ómeda relativa, por ejemplo. Sé que en una casa de bioconstrucción se puede llegar a lograr hasta un 80%.